En el estadio Armídez Padilla se juegan los partidos del local de Ocaña Fútbol Club en su participación en el torneo de liga. Uno de los rivales es la Academia Fútbol Club de Cúcuta. La intención nuestra, Gabriel, es que los equipos de Ocaña se muestren a nivel departamental, ya sea con Ocaña Fútbol Club o con Ocaña. Es nuestra intención y saber que ya hicimos presencia con los equipos de Cúcuta. Van a estar viniendo periódicamente, eso fue lo que acordamos con la Liga Norte Santander, poder que cada uno de los equipos que esté participando en Cúcuta, el máximo, pudiesen participar acá, venir a Ocaña. Siempre hemos tratado de hacer eso hace muchos años y ya se logró este año, entonces ya por parte de la Liga Norte Santander tenemos esa posibilidad. Marlon Prince se refiere al poco apoyo de un anúmero de padres de familia, allegados de los jugadores en un evento tan importante como el torneo de liga. Es fundamental, así como usted lo comenta, como todas las categorías, no únicamente acá en Ocaña, la categoría en la cual acompañan los padres de familia hasta la infantil. De ahí para allá, olvídese que los padres de familia apoyan, acompañan directamente a los jóvenes de categoría prejuvenil y juvenil. Se está viendo, eso es difícil, ya los jóvenes empiezan a manejarse solos y algunos de estos jóvenes prácticamente no tienen el apoyo directamente del padre de familia. A veces a nosotros nos toca sacar de nuestros recursos cada club o cada entrenador, darles a los jóvenes a veces hasta para los guayos, darles para el uniforme. Entonces es allí que a veces ellos, los procesos se terminan allí. ¿Por qué? Por falta de apoyo. Entonces necesitamos que las instituciones miremos a ver cómo poder jalonar esto y que los jóvenes también sigan apoyando. Por ejemplo, acá en Ocaña vemos que la categoría juvenil no la hay en estos momentos. Entonces nuestra intención es poder reactivar la categoría juvenil, que cada club podamos reactivar la categoría juvenil, pero como no generan recursos para ese club, esos jóvenes, entonces hasta ahí llega el apoyo total de los clubes hacia esa categoría. El llamado a los padres de familia y allegados de cada jugador lo hacen los directivos de Ocaña Fútbol Club, como también a la comunidad en general, para que apoyen con su presencia estos procesos en el torneo de liga.